Y ese momento de mi vida fue uno de los más estresantes que he vivido. Para mi gusto y una de mis más grandes inspiraciones es Andrés Bustamante. Él ocupó ese espacio mucho tiempo, lo hizo mejor que cualquiera. Entonces cuando me dijeron que yo iba a hacer humor al mundial, obviamente te llega todo esto a la mente. Esa responsabilidad de hacer reír en un mundial. Fue un estrés horrible, tuve momentos muy ríspidos con mi equipo. Ese evento sacó una faceta de mí que ni yo conocía. Sacó lo peor de mí profesional, como un nivel de paciencia cero, un nivel de tolerancia cero. Cada vez que puedo se lo repito a mis compañeros. Perdón por aquella versión de Capi que conociste. Yo sentía una presión que se desahogaba en mí, toda la presión de todo el equipo. En mí caían todas las críticas. Y yo antes de este evento, cada que salía en la televisión, checaba las redes sociales. Y ver los comentarios, que eran 80% positivos. Siempre. Cuando estuve en el mundial, hacía el mismo ejercicio. Y me encontraba con que no era mi humor tan bienvenido por todos como yo creía. ¿Qué estoy haciendo? No servimos como equipo para hacer humor. Todo lo que veníamos preparados hay que cambiarlo. Inseguridad horrible por yo envenenarme con los comentarios de las redes sociales. Dejé de confiar en lo que llevaba y en mi equipo y en mí mismo. Dios mío, tienen razón todos los que dicen esto. No sirvo para nada. El momento que exploté fue una nota donde no se censuraron unas groserías que yo había indicado que se censuraran. El sketch indicaba que fueran censuradas. No se censuraron. Salieron al aire y así las palabras. Y recibí muchas críticas y eso no fue lo peor. Lo peor fue que me quitaron este patrocinador. Me afectó directamente a otra cosa que es muy importante para mí. La lana. Y ahí es como la gota que derramó el vaso. Ya tenía comprometido varias cápsulas o menciones. La marca vio eso y cuando salió al aire, a los dos minutos me dijeron, jefe, no puedes salir en la mención. Y después me dijeron, se cancelan las cápsulas que íbamos a hacer. Y eso me dolió muchísimo. Mi reacción fue reclamar, fue hablar fuerte, fue ser cortante, ser apático. Ahora mis compañeros tuvieron una versión muy fea de mí, pero creo que hoy en día nos fortaleció. Ha sido la experiencia más enriquecedora profesional que he tenido en toda mi vida y volvería a hacer los mismos errores. Cuando estaba en Rusia, cuando tenía estos momentos de inseguridad, una de las personas que más me ayudó fue precisamente Facundo. Él con toda su experiencia me dijo, a ver güey, esto que tú estás viviendo, yo lo he vivido durante más de 15, 10 años. La crítica que me dicen que no sirvo para nada, que me debería retirar. Tú lo estás viviendo ahorita, llevas dos semanas recibiendo esto. Yo lo he recibido toda mi vida. Y te doy un consejo, cierra tu celular, sé fiel a ti mismo. Facundo antes se convirtió de una competencia, una amenaza, a un aliado y un apoyo en ese momento. Haciendo un balance en lo que yo hice en Rusia, estoy súper satisfecho y volvería a repetirlo todo, incluyendo las notas más criticadas, porque me ayudaron a aprender que no soy monedita de oro y no tengo por qué intentar serlo, sobre todo en esto del humor. Según yo, lo hice bastante bien. Fue muy digno el papel que hizo Azteca Deportes y competimos como nunca habíamos competido. La batalla más difícil que estoy a punto de enfrentar es la de la vigencia y estarte renovando. Es una batalla contra tu ego. Hay que tener la humildad para saber en qué momento retirarte. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!